Bienvenidos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un programa muy especial. Tenemos unos invitados muy queridos por nosotros en nuestra casa. Bueno, esta es la casa de nuestros queridos hermanos Guido y Emily de Bondanza, que les mando un gran abrazo, que sé que están viendo este programa y que son nuestro apoyo y son nuestro equipo para trabajar las peregrinaciones hacia Medjugorje. Y pues también acá tenemos un apoyo súper especial para nosotros en las peregrinaciones. No sé si se han dado cuenta de unos bolsoncitos que en ocasiones mostramos en las peregrinaciones. Pues si los están viendo ahorita en pantalla, pues estas bolsitas las hace esta familia especial que tenemos acá con nosotros y que le quiero dar la bienvenida a este día para que se presenten a nuestros hermanos y pues para irlos conociendo poco a poco. Bueno, gloria a Dios. Mi nombre es Lady de Jiménez. Mi nombre es Francisco Jiménez y nuestro hijo Francisco Jiménez. ¿Cómo surgió la idea de las bolsitas de todo este apoyo que nos dan, que es un verdadero apoyo? Pues nuestros peregrinos están realmente contentos, los sacerdotes también con este detallito y que les ayuda a ellos a llevar sus cositas allá en Medjugorje. Bueno, realmente para mí este ha sido un servicio, pues que yo se lo ofrezco cada vez que ustedes me dan la oportunidad de poder elaborarla, se lo ofrezco a nuestra madre como un servicio. Surgió realmente, todo es providencial, todo es pues para la gloria de Dios. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la costura, de quiero aprender, de hecho no puedo, pero me ha gustado siempre, me ha llamado mucho la atención el tema de la costura. Entonces, pues un día en agradecimiento, pues yo hice una de las bolsitas que fue la primera y era como para agradecerles por un detalle pues que nos habían traído de esa peregrinación y pues a partir de ahí surgió que posteriormente nos invitaran a participar como pues elaborarle las bolsitas a ustedes. Como les digo, es un servicio para nuestra señora, la verdad es que yo me siento súper agradecida con ella porque pues me permite pues con mis manos, que yo en algún momento pensé que eran inútiles, yo decía, no, si yo no puedo hacer nada con mis manos, ¿verdad? Pero ella me da la oportunidad de poderle servir pues con mis manos en la elaboración de estas bolsitas. Y nos comentaba también que todos colaboraron en la elaboración de las bolsitas, más que todo en esta última ocasión que tuvimos nuestra prevención en octubre, entonces estuvieron trabajando muy fuerte en poder completar el número de bolsitas, ¿verdad? Así es. Bueno, el tiempo que yo le invierto pues para realizar estas bolsitas realmente es por las noches, madrugadas y pues el apoyo de mi familia es súper valioso porque sobre todo en esta última que yo estaba como con mucho trabajo, ellos fueron como la parte complementaria porque sí me ayudaron bastante casi ya en la elaboración final que pues como ustedes vieron las bolsitas, lleva un diseño, un estampado y lleva también unas lacitas que son las que sostienen, ¿verdad? La mochilita, entonces pues eso se encargaron ellos debido pues que ni poco tiempo, entonces me gustaría que también ellos comentaran. Sí, claro, este, compartirles pues que como familia es para nosotros una gran bendición el poder hacer estas bolsitas, nunca nos imaginamos que pudiéramos estar trabajando por las manos de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Yo sé que ella tiene todas las gracias para uno como familia, ¿verdad? Y a través de estas bolsitas pues ella nos ha acercado mucho en familia, sobre todo cuando se acercan las peregrinaciones. Bueno, nosotros si ella dice que no puede coser, nosotros menos no podemos hacer muchas cosas, entonces decíamos, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo apoyamos? O sea, pero ella nos decía, ustedes corten los lacitos, mirar esta imagen, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estamparla? Y empezamos a buscar muchas formas de complementar la bolsita en sí. Y pues para la gloria de Dios pues ha sido creo que un gusto para muchos peregrinos el ver estas bolsitas, ¿verdad? Y para nosotros ha sido una gran bendición realmente poder trabajar, entregar poco, digo yo, porque quizás no es nada y... pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos de corazón. No, la verdad es un verdadero apoyo y les agradecemos por ese amor y ese cariño que le ponen a la elaboración de estas bolsitas. Y pues también es de admirar ver a una familia completa en esto, pues de lleno en la... en el trabajo de Nuestra Señora, en el apostolado, y pues también verlos juntos, saber que... que caminan juntos, que están siempre de la mano con Nuestro Señor. ¿Cuál es la clave para que una familia católica pueda sobrevivir en estos tiempos tan complicados? Porque estamos viendo como el modernismo, ahora el relativismo, esto de que ya nos da lo mismo, ya no nos interesa la fe, ya si algo es bueno o es malo, ese es relativo, eso significa en sí el relativismo. Y pues todo el ataque a la familia, que eso es el... eso es ahora el plan del enemigo, atacarnos al núcleo familiar a través de tanta... tanta nocividad que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que pretenden, pues, romper esta... la familia, que es algo sagrado para Nuestro Señor. Entonces, ¿cómo hace una familia como ustedes para poder mantenerse de esta forma en un tiempo tan complicado? Creo que, bueno, de hecho ayer el sacerdote... estábamos en una formación y el sacerdote justo nos decía eso. Quizás estamos en el momento... en estos momentos complicadísimos para poder crear un hijo, por ejemplo. O sea, nunca había sido la familia tan atacada como ahora. Y nosotros, como familia católica, tenemos en nuestras manos, y literal, ¿verdad?, en nuestras manos, una gran arma, o sea, una arma poderosísima, que es el Santo Rosario. O sea, yo les puedo decir que ha sido el Santo Rosario lo que a nosotros como familia nos ha salvado, porque estábamos en un abismo. Y nuestra Madre Santísima, pues, nos mostró el Santo Rosario y ha sido por medio de él que hemos logrado, o estamos avanzando, porque realmente estamos en un proceso de conversión, y hemos logrado, quizás, llevar la fe, ¿verdad?, a hacerla real en nuestra familia, y creo que tenemos nosotros como cristianos católicos muchas armas. El Santo Rosario, la Eucaristía, o sea, el amor a Nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, es el alimento que realmente nos da la vida eterna y nos da la vida y el poder continuar en esos tiempos tan difíciles, como ya lo decía el hermano. Estamos siendo atacados por todos medios, o sea, la familia, y lo decía San Juan Pablo II, o sea, la familia va a ser sumamente atacada y tenemos la oración como arma, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida, decía San Juan Pablo II. Y nosotros haciendo como tomando esas palabras de él, realmente sentimos, y es así, que el Santo Rosario y la oración que hemos estado haciendo nosotros de un tiempo para acá, porque realmente, como les digo, el Señor nos ha rescatado de una vida sumamente descarriada, a pesar que nosotros nos decíamos católicos, éramos católicos únicamente de palabras. Ha llegado hace cuatro años un proceso de conversión de manera personal, en el cual, bueno, tuve un retiro, ¿verdad? O sea, espiritual, me invitaron, yo lo rechacé muchísimas veces, pero hubo un momento en que yo me sentía tan vacía, tan vacía, o sea, llena de muchas vanidades del mundo, muchas cosas que me apartaban del Señor, y llega ese momento, pues justo de ese retiro que me invitan, acepto, no sé ni por qué lo acepté, porque en ese momento yo no sentía para nada el deseo de estar cerca del Señor, acepto, y yo solo recuerdo que en ese retiro le pedí una sola cosa al Señor, y era que yo quería conocer a su madre, y se lo dije a ella, porque la parte final de ese retiro era, pues, con Nuestra Señora, ¿verdad? Yo nunca le había tenido devoción para nada, pero yo le decía, madre, o sea, si realmente eres una madre, yo te quiero conocer y te quiero amar, y pues ella también toma nuestras palabras, ¿verdad? Y ella como toda buena madre, viene a nuestro encuentro, a nuestro rescate, y no es para su gloria, sino que todo es para la gloria de Dios, ella es quien nos acerca pues a nuestro Señor, ella no se queda con nada, o sea, yo tenía como esa mala concepción de que el darle la veneración a ella era quitarle gloria al Señor, y es totalmente lo contrario, ella como buena madre, pues, no se queda con nada, todo se lo lleva a su hijo, nosotros podemos hacer un ofrecimiento, una petición, ella la purifica y se le entrega a nuestro Señor de sus manos benditas, y pues ha sido el Santo Rosario el que nosotros nos ha sacado de ese abismo, y en ese momento pues nos mantiene como familia en esos tiempos tan críticos. Sé que quizás para las mujeres es un poquito en ocasiones más, no llamémoslo fácil, pero es como que, es como la lógica, como la tendencia de que la mujer es más fervorosa, entra más a la devoción, ¿qué hace que un hombre tome el valor para poder estar parados acá, para poder decir que con mucho orgullo rezo el Santo Rosario, que estoy involucrado en un apostolado, estoy involucrado en el trabajo de Nuestra Señora, trabajando para Nuestro Señor, ¿qué es lo que le da el valor a un hombre realmente para poder estar en esta posición? Sí, bueno, yo quizás quisiera comenzar contestando esta pregunta, diciendo que yo también decía que era católico, pero no lo practicaba, o sea, estuve un tiempo en grupos de jóvenes, también ya casados ya estuvimos en grupos, íbamos creciendo, pero digamos que era como una llamarada de tusa, como le dicen, te apagás y de ahí volvés a caer en el mundo, ahora que ella fue la que inició esta conversión, ¿verdad? Para bien de nosotros incluso, porque a través de las oraciones de ella, pues, hizo que quizás yo me fijara, porque yo la miraba a ella con nuestro hijo, empezar a hacer el rosario y yo lo que hacía era apartarme, yo decía, ya va a empezar, o sea, y me apartaba y los escuchaba, pero había algo que me molestaba, pues, porque no era mi ambiente, o sea, yo decía, el rosario es para señoras, para abuelitas, es para rezos de muertos, y eso es lo que yo sentía, ¿verdad? Entonces, no me sentía bien. Poco a poco, nuestra Madre Santísima empieza a hacer muchos cambios y empieza a interceder a través de las oraciones de ellos, pues, creo que fue el aditivo para que yo empezara a sentir eso de mi corazón y acercarme. Y, bueno, un día digo yo, bueno, lo voy a hacer con ellos y empiezo, bueno, no lo sabía hacer, ¿verdad? Y empiezo a escucharlos, ellos paraban, me esperaban pacientemente a que yo también pudiera llevarlo y me ha ayudado muchísimo, como hombre me ha ayudado muchísimo. Yo no era de los que doblaban rodillas, empecé a doblar rodillas, empecé a pedirle a nuestra Madre Santísima, empecé a entender que a través de ella podía llegar a Jesús, a su Hijo Amado. Antes me iba directo, ¿verdad? Y no tenía respuesta. Yo sentía que no tenía respuesta, pero porque lo hacía mal. Ahora entiendo que el Rosario es la oración perfecta, ¿verdad? Aparte del Padre Nuestro, que es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero como hombre era duro, ¿verdad? Duro, sabía que tenía un hijo y por alguna manera varón. Entonces, yo decía, tengo que dar un buen ejemplo, ¿pero cómo lo hago? Lo quería hacer de la manera social, de la manera en el mundo, pero no era la correcta, ¿verdad? No lo estaba haciendo bien, sinceramente. Entonces, todo esto ha venido por gracia de Dios, ¿verdad? Que ha llegado a nuestra familia el Santo Rosario. Y bueno, como hombre, doblar las rodillas, siento que no he perdido nada. Al contrario, ahora me siento más hombre, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque ahora sí siento que las oraciones, a través del Santo Rosario, las peticiones que hacemos como familia, pues dan frutos. Y hay muchas gracias. Excelente. Y pues yo creo que muchísimas personas se identifican quizás en esta situación. Hemos escuchado muchas peticiones de muchas hermanas que de repente dicen, mi esposo está lejos, no ora, no me entiende, no comprende. Yo creo que todas pasan por lo mismo. Incluso, pues mi esposa, ya se los he comentado, que ella fue el angelito que le puso al Señor en mi vida para enderezar mi camino de conversión y poder estar acá al servicio del Señor. Pero en un principio, uno de hombre es como que más duro, más difícil. Entonces, yo creo que muchos se identifican en eso. Y pues la voluntad del hombre cuando se doblega ante el Señor, uno se da cuenta que realmente es más hombre, no por quedarse de pie, sino que por cuántas veces uno se rodilla ante el Señor. Porque uno es hombre realmente cuando encuentra el sentido de la humildad y el sentido del reconocimiento ante lo sagrado del Señor. Y eso es algo que quizás nos cuesta entender al inicio, pero una vez que nuestro corazón se va haciendo más dócil, lo vamos entendiendo. Entonces, ¿cómo logra, en este caso, Lady, en esta situación en la que me imagino que en un principio no era fácil? O sea, ahora ya es más, todo es más sencillo una vez que llega Nuestra Señora, que todos entran en sintonía, es más sencillo. Pero, ¿qué es lo que le permite a Lady poder mantenerse firme y poder perseverar en la oración ante la dificultad y ante la falta de respuesta quizás dentro de la misma familia? Una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que todo es gracia de Dios. O sea, yo quizás para, antes de contestar esa pregunta, quiero como mencionar que si Fran era duro y como él dice, le costaba pues ver quizás el valor que tiene el Santo Rosario. O sea, si a él le costaba, créame que a mí muchísimo más. O sea, yo sé, o sea, yo literal, o sea, yo me decía católica, pero yo no creía en el Santo Rosario. Entonces, partamos de ahí, ¿verdad? Que el Señor obra y obra por medio de su Madre Santísima. Como, como, como le digo, pues yo, pues sí, bien es cierto, vengo de una familia católica, una madre católica que siempre nos inculcó el hecho de ir a misa todos los domingos, eso no era negociable. Pero yo crezco, después de mi primera comunión, creo que ahí hubo un corte importante en mi vida, crezco. Y empieza mi edad de adolescente, donde yo me divorcié totalmente de las cosas de Dios. O sea, yo ya no quería ir a misa, empieza la rebeldía. Y empieza un camino de pecado fuerte en mí, donde empiezo a dejar entrar pues muchísima vanidad. O sea, yo tuve la oportunidad, o la desgracia quizás, de que a mis 15 años me invitaran a un evento de belleza, ¿verdad? O sea, también de belleza, representando pues en la ciudad donde vivo. Entonces, empieza muchísima, muchísima vanidad. Me empiezan a enseñar cosas que en nada abonan al espíritu, en nada. O sea, al contrario, a uno lo van distanciando muchísimo más del Señor. Y pues ese fue mi caso, o sea, yo me divorcé totalmente de la iglesia. O sea, yo decía, sí, soy católica porque tenía que decir pues que profeso, ¿verdad? Pero cero, practicante, nada. Y nos casamos, llegamos a casarnos súper jóvenes. Yo 21 años, Francisco 25. Nos casamos siempre con la idea de que, bueno, por la iglesia católica porque... Es lo que conocemos. Es lo que se debía hacer, pero de que, pues no, ¿verdad? Era algo bien superficial. Y cómo el Señor pues obra, ¿verdad? Va a nuestro encuentro, nos busca, nos persigue quizás. O sea, en el buen sentido de la palabra, porque nos ama. O sea, nos ama y no quiere ver a sus hijos extraviados, ¿verdad? Nosotros estábamos incluso ya casados. O sea, es fuerte, pero casi que divorciados, casados. Cada quien con sus intereses propios. Yo full, enfocada en el ejercicio. Eran dos horas diarias de ejercicio. Me metí a hacer, a correr. Entonces mi vida era esa. Y quería accionar a la familia en segundo plano, ¿verdad? Primero era yo, el verme bien, el tener todo lo de moda. En aparentar una felicidad falsa. Y así en familia. O sea, él igual, ¿verdad? Pues le puede comentar un poco más él. Pero ante lo demás, nosotros, ay, nos decían que bonita familia. Ay, quisiéramos tener una familia como ustedes. Y nosotros, por dentro, sabiendo que estábamos totalmente vacíos. Vacíos porque había algo. Y ese algo, pues, es Dios. Que es nuestro creador. Que está siempre dentro de nosotros como sus hijos. Pero que nosotros no encontramos la felicidad en el mundo. Porque no lo buscamos a él. Entonces, bueno, continuamos. Como les digo, llega ese momento donde yo no sé por qué dije sí a ese retiro. Pero creo que más que decirlo yo, lo dijo el Señor. Empiezo desde el primer momento casi que a llorar, ¿verdad? Cuando dije sí, era una alarma que yo decía, ¿por qué lloro? O sea, ¿qué me pasa? O ahora entiendo que era el Señor que ya estaba actuando en ese corazón que ya estaba congelado. Y que quizás empezaba a descongelar. Y esas eran quizás las lágrimas que yo derramaba, ¿verdad? Sin entenderlo en aquel momento. Salgo de ese retiro con una firme, pero firme convicción. Que esa tampoco viene de mí. Es una gracia que el Señor da del no querer seguir ofendiéndolo. Pero yo sabía que tenía mucho que reparar, mucho que pedir perdón a Dios primeramente por todas mis ofensas, todo lo que yo lo abandoné, todos los momentos en que yo lo dejé a él por fuera. Y también a mi familia, porque yo invertía muchísimo tiempo en cosas vanas. Y a ellos los dejaba como en segundo plano. Pero el Señor da como esa firmeza si nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Él dice en su palabra, pidan y se les dará. Y si buscamos también al Señor, Él pues está preso a ir a nuestro encuentro. Pero quizás lo que yo quiero como rescatar de todo eso es de que los sacramentos debemos nosotros, de verdad, son nuestras piedras preciosas. O sea, yo salí de ese retiro con una necesidad de confesarme, de, como les digo, de ya no seguir ofendiendo al Señor. Y quizás es lo que a mí me ha mantenido, me ha mantenido pues cerca y que de alguna manera pues Francisco ha visto algún cambio, ¿verdad? En mí y eso también a Él lo motiva. Entonces, ¿cómo nosotros como mujeres ahora pues también somos llamados a orar por nuestros esposos? Yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor también nos va a preguntar, o sea, te di un esposo, ¿qué hiciste por Él, verdad? Yo te lo di y que tanto oraste, que tanto luchaste por su salvación. Entonces, sí creo que nosotros tenemos un gran compromiso, y ya cuando somos madres pues también con nuestros hijos, de ayudar a su santidad, a la santificación de ellos, por medio del acompañamiento que también nosotros le damos. Algo muy importante es no desfallecer en la oración. Fue duro cuando yo salí de ese retiro súper fervorosa, ¿verdad? Y queriendo hacer muchos cambios en mí, dentro de ellos, y quizás los que fueron más evidentes. El despojarme de mucha vanidad, despojarme y entregarle al Señor todo aquello que me separaba de Él, el ya no querer ofenderlo por medio de mi forma de vestir, por ejemplo, el ya no ofenderlo poniendo en primer lugar las cosas materiales que a Él, ¿verdad? Entonces, empiezo a hacer muchas entregas, y que esas entregas, cada entrega pequeña que iba haciendo, me iba dando mucha paz. Entonces, yo sentía que si me daba paz y que si yo estaba bien con Dios, era la voluntad de Él. Entonces, pues, ¿cuál sería como mi recomendación o quizás algún consejo para todas las que somos esposas y no desfallecer en la oración? En, de verdad, entregarnos a nuestra Madre. Si nosotros aún no nos hemos consagrado a Jesús por medio de sus manos benditas, pues, hacerlo, consagrar a nuestra familia, porque cada día vamos a ser más atacados, estamos viendo muchas cosas que el mundo nos ofrece, cosas que van en contra de toda naturaleza, y creo que ahora más que nunca tenemos que estar mucho más de la mano, pues, de nuestra Señora, porque es ella quien nos lleva a nuestro Señor Jesús. Excelente. ¿Y qué hace Frank cuando empieza a ver todo este cambio? Porque me imagino que estar acostumbrados a un ritmo de vida y luego Lady vive su, como su iluminación personal, digamos, de lo que está haciendo, un discernimiento especial que Dios le permite, y empieza a cambiar su vida. ¿Cómo fue para Frank ver este cambio? Porque me imagino que uno de hombre, pues, uno es más serio, es más como frío, es más como duro o renuente en estas cosas, y ver que la mujer empieza a cambiar, cuando uno estaba acostumbrado a verla de otra forma. ¿Cómo fue este cambio para Frank? ¿Y qué lleva a Frank tomar la decisión de seguir ese mismo camino? Sí. Bueno, yo empiezo a ver en Lady, muchas gracias. Totalmente cambió. Fue un cambio, digamos que totalmente de 90 grados, ¿verdad? Empiezo a ver que ella cambia su forma de vestir, ya no se maquilla, ya no se interesa por las vanidades de correr, de estar delgada, de verse bien, y todo eso para mí es raro, porque yo siempre trato como de decir, bueno, ella está en este mundo, voy a ir con ella, yo también empecé a correr, empecé también a llenarme de eso, y nos iba bien, y todo era el alimento del cuerpo, pero nada espiritual, y sentía también ese vacío, y eso es lo que nos tenía alejados realmente, ¿verdad? O sea, nosotros ante el mundo era la pareja bonita, ante mi mamá también, podemos decirlo, cuando íbamos, ay, qué bonito, ahí vienen ellos, que no sé qué, pero realmente cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, un infierno, podemos decirlo, ¿verdad? O sea, no nos poníamos de acuerdo en nada, todo era discusiones, palabras elevadas, y eso es lo que le estábamos dando a él, ¿verdad? De pequeño, o ya se nos estiró, en la pandemia se nos estiró, y bueno, empezar a ver los cambios en ella, eso me llevó a mí también, a quererlo experimentar, empecé a pedirle a nuestra Madre Santísima, que también derramara en mí, todas esas gracias, ¿verdad? Eran necesarias, porque yo sabía cómo tenía internamente, mis pensamientos, todas las ofensas que había cometido, al Sagrado Corazón de Jesús, a nuestra Madre Santísima, y ella habló algo bien importante, consagrar la familia, consagrar la familia al Sagrado Corazón de Jesús, y el Inmaculado Corazón de María, creo que es, después del Santo Rosario, uno de los pasos que debemos de dar, y aceptarlo, ¿verdad? Que todo lo que venga del Señor, pues, es para el bien. Algo bien importante, y algo que sí cambió totalmente mi vida, fue la confesión, preparar una buena confesión, porque yo me había confesado, joven, pero siempre de una manera superficial, o sea, los pecados que, que no me daban pena decirle al Padre, pero realmente había cometido muchas cosas, yo fui rockero, estuve en un grupo de rock, hacía cosas satánicas, o sea, entonces, todo eso, a mí me daba vergüenza mencionarlo, yo sentía incluso ya en mi juventud, presencias, que me rodeaban, y, y yo quería descubrir más allá, de lo que era lo oscuro, lo, entonces, eh, pero cuando me confesaba, no confesaba esas cosas, confesaba que, ah, padre, yo dije una mala palabra, eh, me porté mal con mis papás, y hasta ahí, pero ya, cuando empiezo a ver el cambio de ley, y después de mucho tiempo de no confesarme, quizás unos 18, 20 años de no confesarme, ella me dice, no, es que tu confesión la tenés que preparar, no puede ser superficial ya, eh, realmente querés que el Señor entre a tu vida, tú tenés que confesarte, pero bien, y ella me da, un librito, empiezo a leerlo, y me empieza a decir, poco a poco, cuáles son mis pecados, y empiezo, y guau, sobrecargado de pecados, o sea, hay cosas que uno piensa que no son pecados, y lo son, pero no los descubrís hasta que no tomás un documento que la iglesia te da, como para sacar ese test, ¿verdad? Entonces, hago mi primera confesión, y siento una paz interior, me siento como una plumita, ¿verdad? Y digo yo, tengo que volverme a confesar, o sea, empecé a sentirle ese gusto, ¿verdad? Pero ya no, ya eran confesiones preparadas, y así ha venido mi cambio, o sea, eh, la primera vez que me confesé, yo me sentí súper bien, sentí que, sí, el Señor estaba ahí todavía, empujando, o sea, Él está ahí, somos nosotros los que no le damos paso, ¿verdad? Pero Él siempre está presente, y ahí me di cuenta que todavía Él me amaba, porque yo sentía que Él ya no me amaba, pero era yo realmente, que no le estaba permitiendo amarme, entonces, eh, siento yo que, para un hombre, después de un proceso, que viene uno, y que la esposa está orando por uno y todo, una buena confesión es súper importante, acercarse a Dios, hacer ese test, ¿verdad? De qué es lo que he hecho en mi vida, qué, en qué le he fallado a mi Señor, y después de la confesión, pues, el Señor va a dar muchas gracias más, ¿verdad? No puedes llegar a Él, no puedes recibirlo en la Eucaristía, si no está confesado, entonces, después pude recibir ya a mi Señor, y eso ha hecho en mí más gracias, ¿verdad? Entonces, poco a poco el Señor me ha ido llenando, en la oración yo le pido que a Nuestra Madre Santísima, que a través de sus manos, pues, pueda derramar muchas gracias al Señor, y me las ha dado gracias a Dios, entonces, eso me ha acercado más, y el ejemplo de ella, ¿verdad? El ejemplo de mi hijo, entonces, eso me mantiene. Excelente, y ahora que, que ambos están trabajando juntos, van por el mismo camino, van, van trabajando por Nuestra Señora, ¿cómo impacta este cambio en ustedes, en su hijo? ¿Qué, cómo cambia su vida, cómo cambia el entorno al cual le estaba acostumbrado, y ahora, ya, una vida más espiritual, más, más llena de Nuestro Señor, ¿cómo le cambia la perspectiva, o el entorno a su hijo? Bueno, es un cambio realmente, súper grande, porque, o sea, él, en sus primeros años de vida, ¿verdad? O sea, nosotros realmente le damos, muchos malos ejemplos, nosotros, antes de este proceso de conversión, como ya les decíamos, muy enfocados en otras cosas, dentro de ella, en mi caso, me gustaba muchísimo, la música trova, y, pues para los que conocen esta música, es una música revolucionaria, o sea, que va, la mayoría de sus cantores, pues son ateos, entonces, era mucha como, de conciencia social, en teoría, de, de que los pobres, han sido los oprimidos, y que los ricos, y que, bueno, todo eso va creando en mí, como ese, como ese rechazo, como esa, identificarme con esa ideología, es una ideología súper falsa, el comunismo, lo único, lo único de ellos, que yo no, no, no estaba de acuerdo, es en el ateísmo, que yo siempre creí en Dios, o sea, de alguna manera, o sea, yo decía creí en Dios, entonces, el niño empieza, sus primeros años de vida, viendo, escuchando esa música, viendo nosotros, que, fines de semana, por ejemplo, a mí me gustaba mucho bailar, pero, nunca me gustaron las discotecas, entonces, salíamos con Fran, a escuchar música a trova, entonces, y era una cosa de cada, ¿qué? a veces cada semana, todos los sábados, y ya no era solo escuchar música, sino que también tomar, porque era el ambiente, ¿verdad? o sea, los amigos que teníamos en ese tiempo, era como de ese ambiente, entonces, algo que, pues nosotros le hemos pedido perdón, a nuestro hijo, porque llegamos a casa, en las madrugadas, incluso, pues a mi mamá, le he pedido perdón, porque llegamos en las madrugadas, pues, borrachos, ¿verdad? de salir de esos lugares, de escuchar ese tipo de música, y era el ejemplo que le dábamos a él, súper mal ejemplo, y, y, y bueno, eso dentro de alguno, ¿verdad? porque muchísimos más, incluso no asistíamos ni a misa, porque, nosotros misa nada, o sea, o sea, cuando él empezó a crecer, pues no asistíamos a nada, religioso, ¿verdad? dejamos de hacerlo, o sea, antes de que él naciera, estuvimos en un grupo, de matrimonios, él creció, y a él lo pusimos como, decir, ah, él está pequeño, ya no nos podemos reunir, porque va a llorar, ya es de noche, cómo lo vamos a andar ahí, pero, de nada sirvió, porque nos fuimos por el otro lado, ¿verdad? fue peor, bueno, entonces, como para reparar un poco de lo que nosotros hacíamos, era yo darle todo, ¿verdad? todo lo que él pedía, yo se lo daba, porque decía, no paso con él, nosotros salimos, que tenga juguetes, que tenga todo lo que le pueda dar con el dinero, ¿verdad? Entonces, un súper mal ejemplo, pero no lo sabíamos, o sea, yo decía que con eso iba a reparar que nosotros saliéramos, en las noches, llegáramos de madrugada, y trataba de compensarlo con la parte económica, ¿verdad? pero realmente no era lo correcto. Y quizás también, nosotros, siempre tuvimos como la, eso sí, bendito sea Dios, que siempre quisimos que él estudiara en un colegio católico, entonces, él desde Kinder 4, ¿verdad? Está en un colegio Carmelita de San José, en la ciudad donde vivimos, y quizás nosotros, de forma muy irresponsable, le dejábamos al colegio, esa labor, esa labor que obviamente ellos refuerzan como institución, pero que es a nosotros como padres de familia que nos corresponde, realmente llevar los valores, llevar la fe a la familia, o sea, él, si bien es cierto, pues asistía a sus misas en el colegio, pero él no lo vivía con nosotros, o sea, nosotros, de manera muy irresponsable, pues, solo cuando había un evento social, íbamos a misas, porque, o alguien se casaba, o asistíamos a algún bautismo, o, pues como nosotros éramos la pareja bonita, ¿verdad? ay, no, todos son una pareja perfecta, decían, nos buscaban como padrinos de niños, ¿verdad? Entonces, era cuando... Somos padrinos de varios niños. De varios niños, entonces, era cuando nosotros salíamos corriendo a veces a la confesión así rapidita, porque, pues sí, si no, no voy a poder acumular... Malas confesiones. Súper malas confesiones acrílicas. Malas preparaciones. Porque recibíamos a nuestro Señor en una cloaca, o sea, literal, nuestro... Ay, le pedimos tanto perdón a Dios por eso, pero, eh, volviendo a la pregunta, pues, yo creo que, bueno, aquí está él, él puede decirlo, ¿verdad? Pero sí ha habido un cambio en el sentido de que ahora él empieza a ver en mí como ese deseo luego de ese retiro de querer, porque de verdad yo no sabía ni cómo hacer el santo rosario, qué vergüenza, yo no sabía cómo, y viene ahí la ayuda de cuando nosotros buscamos las redes sociales para el bien. Yo aprendo a rezar el rosario realmente, bueno, aparte que en el retiro lo hicimos, pero, pues, no se queda, ¿verdad? O sea, no se aprende solo con una vez que uno lo haga, sino que tiene que repetir y insistir. Entonces, yo aprendo realmente a rezar el santo rosario por medio de páginas de YouTube, o sea, yo buscaba ahí cómo se reza el santo rosario, porque yo sí decía, tengo que hacerlo, o sea, había algo en mí que ya me inspiraba a hacerlo, y obviamente era nuestra madre santísima, o sea, nada de eso viene por cuenta propia, todo eso es dado, todas esas gracias son dadas. Entonces, empiezo a buscar en YouTube, páginas católicas, yo empiezo a sentir una sed de conocer todo, de, o sea, yo me quería empapar de todo. Entonces, es ahí donde llega el proyecto, no sé, con a mi vida, allá por el 2019, a inicio, ¿verdad? por abril, por abril, que yo hago este retiro, y bueno, empiezo diferentes páginas que han sido de mucha ayuda, muchos testimonios escuchados por medio de ellos, y mucha ayuda espiritual, que nosotros estamos tan, y no nos damos cuenta a veces que necesitamos tanto, tanto este tipo de ayuda, ¿verdad? Y bueno, nuestro hijo empieza a ver eso, ¿verdad? Yo le decía, hijo, fíjate que ya sé cómo rezar el rosario, entonces, ¿me querés acompañar? Y él, pues, estaba más pequeño, ¿verdad? Todavía no había hecho su primera comunión, estaba en la edad para hacerla en el colegio, entonces, me dice, sí, mami, y él nunca me decía no, o sea, me decía a veces no, cuando de verdad tenía mucho sueño, y pues se dormía casi que de inmediato, pero la mayoría de veces era él quien me acompañaba, entonces, este, y me decía, y papá, ¿cuándo lo va a hacer? Y yo decía, oremos por él, y siempre le decía, oremos por él, recemos por él, para que él un día también lo haga, y esté con nosotros, como en esa misma sintonía, ¿verdad? Entonces, pues, el niño empieza a ver, yo, como le digo, empiezo a hacer como un cambio físico, ¿verdad? que, que pues, era muy notorio, o sea, lo que está más a la vista, era como, ya mi, mi cambio físico, pero detrás de ese cambio físico, era un cambio, realmente, por dentro, o sea, yo ya no me sentía cómoda, me estorbaban hasta los aritos, o sea, yo decía, no, es que eso para qué, o sea, eh, las joyas, o sea, me encantaba una marca puntual, y yo era como ponerle cada cosita, llenarla, y, o sea, era muy apegada, entonces, empiezo a quitarme todo eso, él lo nota, me dice, mami, ya no te pones la pulsera tal, ¿verdad? Y yo, no, hijo, o sea, es que era como, pues, ya no, ya no era coherente, ¿verdad? Lo que yo sentía como, con mi, con mi forma de ser, o, o, o la forma de expresarme, pues, físicamente, entonces, él empieza a notar eso, eh, empezamos a rezar más, ya empezamos a decir, no, tenemos que ir a misa, desde, casi que, desde que salí del retiro, ya tenemos que ir a misa, o sea, y como les digo, el deseo de la confesión, el Señor, pues, me dio también esa gracia, que yo en el retiro, no pude confesarme, o sea, yo no logré cupo, el sacerdote se tuvo que ir, y yo me quedé, dentro de esas personas, que no logró confesión, pero yo le doy gracias a Dios, porque me dio la oportunidad, de desearlo, o sea, de desearlo, yo lo busqué el siguiente día, o sea, tengo la gracia que, frente de mi trabajo, tengo una iglesia, que yo la tuve ignorada, por muchos años, y tengo, eh, la gracia, pues, de tener el santísimo sacramento, en adoración, perpetua, en esa parroquia, y yo, el siguiente día de mi retiro, voy ahí, y a buscar la confesión, y me dicen, no, ahora no van a haber confesiones, y yo, oh, que lo deseo tanto, o sea, empezaba como a sentir, esa sed, verdad, entonces, empezó a buscar, y a buscar confesión, y el niño también, verdad, le decía, hijo, no pude confesarme, que no sé qué, entonces, el niño casi que era mi, mi, como mi apoyo espiritual, verdad, aparte de mi mamá, que, como les digo, ella siempre nos inculcó, muy católica, nos inculcó siempre, el que no debíamos faltar a misa, en todo este proceso, ella siempre nos decía, van a ir a misa los domingos, y nosotros, ah, a la de la tarde, eso era una excusa, o sea, no, no íbamos a ir, o sea, no había voluntad, mi mamá, ella rezaba el rosario, ella solita, encerradita en su cuarto, en la casa, no había, ni siquiera una imagen, de nuestra señora, de nuestro señor, nada, o sea, era, yo le decía, ay, ella llevaba a veces imágenes, y yo le decía, en su cuarto, mami, verdad, o sea, yo no quería, no quería, pues, imagínense, el demonio, cómo nos había, de verdad, tomado el corazón, que yo, y pensábamos que estábamos bien, pensábamos que estábamos bien, obviamente, él es el padre de la mentira, y nos miente a nosotros, a cada momento, entonces, bueno, mi mami siempre, ella, con su rosario, ella, que yo recuerde, que nos haya dicho, ¿resemos juntos el rosario? No, pero yo, el ejemplo de ella, de que, sabíamos que en ese momento, a esa hora de la noche, ella estaba rezando el rosario, en su cuarto encerradita, yo a veces entraba, y la miraba, y yo decía, no, 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 cierro, verdad, porque, no, eso no, para mí era algo también, para personas grandes, verdad, entonces, que no, yo todavía estaba joven, y eso no, entonces, bueno, el niño empieza a ver todo ese cambio, y yo, empiezo a decirle también a mi mamá, mami, recemos, verdad, juntos, y ella, como, yo creo que las oraciones de ella, pues, también son el resultado, que ahora tenemos, que, pues, las oraciones de ella, de una madre, el Señor, y nuestra madre, que ella sabe, y que nos entiende, porque es madre, nunca la va a dejar, o sea, sin escuchar, y sé que esas oraciones de mi mamá, también son, parte, pues, de, de nuestra conversión, de nuestro, de nuestro inicio de conversión, yo creo que nunca, hasta que nos muramos, pero tenemos, como ese camino, o sea, nosotros, yo le digo, estamos en pañales, o sea, tenemos apenas, casi cuatro años, que, que yo hice, como ese proceso, el Señor, me llamó, casi que así, verdad, de la orejita, a mis 33 años de edad, fue que, yo, voy a ese retiro, y sin darme cuenta, de mi edad y todo, pero, llego como, como a esa conclusión, que el Señor, incluso, se vale, de cualquier instrumento, para acercarnos, mucho más a Él, así que, así que, pues, Francisco Andrés, puede, también, si gusta, pues, comentar algo, de si Él ha visto un cambio, en nosotros, verdad, porque ha sido Él, el que lo ha vivido muchísimo más. ¿Has visto algún, algún cambio en tus padres, para bien? La verdad es que sí, ahora, pues, rezamos mucho más, y antes no era, tanto. ¿Sientes más paz ahora, que se reza más en casa, con tus papás? Sí, se siente mucho más paz. Ya. ¿Qué has aprendido de ellos, a través de, de este cambio? Que no tenemos que abandonar la fe, y tenemos que seguir, eh, resistiendo ante el mundo. Sí. Y tú te sientes con más fuerza, ahora que en casa se reza más, para afrontar todas las cosas, que se vienen para ti, en el mundo. Sí. ¿Sientes que es más, es un poco más fácil, lidiar con, con el demonio en el mundo, con, con tanta contaminación que existe, cuando tú rezas más el rosario? Sí. Sí, sí. Excelente. Bueno, también, eh, parte de lo que han comentado, es bien importante, cuando Leiri nos dice, que tenemos que, eh, cuidar la parte en casa, no solamente dejarle a, a un colegio, pues, la, la parte de educación espiritual, de nuestros hijos. Eh, pues, yo puedo compartirle eso, como una anécdota, que cuando yo estaba, eh, niño en el colegio, a mí me sucedía, yo estaba en un colegio católico, y lo voy a mencionar, para que si hay padres escuchando, que están acá, te pongan cuidado, eh, no sé cómo está la realidad, eh, actualmente, pero, pero yo la viví, en el colegio Champagnat, en el, yo fui, yo soy marista, y, eh, recuerdo que, si bien, la formación espiritual, que se nos dio muy buena, eh, la materia de educación, en la fe, siempre la mantuve, pero en ese tiempo, había una maestra de danza, que nos ponía a hacer meditación, y nosotros no lo sabíamos, de repente, era, nosotros acostados, eh, nos, nos acostaba, que cerrábamos los ojos, y nos ponía música de meditación, con música de la naturaleza, y todo esto, eh, y, eh, sin saberlo, nos había iniciado, en una práctica, de la nueva era, de New Age, ella, ella practicaba New Age, era, ella era, maestra de danza, practicaba, o sea, era, competía en danza, y todo, eh, esta parte, que incluso se le denunció, a la, a los directores, en ese momento, nunca hicieron nada, nunca hicieron absolutamente nada, entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, eh, dentro de un colegio católico, los padres, asumen que todo está bien, que todo está tranquilo, que lo que se les va a enseñar a sus hijos, es, eh, lo que, lo que el señor quisiera que se les enseñe, pero como sabemos, que hay infiltración en todo tipo, dentro de la misma iglesia, dentro de, dentro de los mismos colegios católicos, dentro de la misma enseñanza, puede haber tergiversación, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, también, pues, los hijos tener la confianza, de poder compartir esto con sus padres, en mi caso, yo tuve la confianza con mis papás, y yo les decía, me parece bien extraño, estas meditaciones que hacemos, me parece bien extraño, esta música, o estos ruidos, estas cosas que se hacen, o sea, sí, es como que llega a uno, a alcanzar cierto grado de relajación, y todo lo que, lo que te hacen, exacto, te vas a relajar, estás estresado, respira profundo, empieza a pensar en, en liberarte, pero realmente, te está llevando, a otro tipo de cosas, exacto, exacto, entonces, menciona el nombre del colegio, no en sí, con el objetivo de hacer daño, sino que con que, pongamos ojo en eso, estemos pendientes padres de familia, con este tipo de situaciones, y no solo en un colegio, como el que menciono, puede ser en cualquier colegio católico, que por el hecho de llamarse católico, no siempre, va a hacer todo bien, o sea, pueden meter ideología de género, pueden meter cualquier otra cosa, y, trastornar la mente de nuestros hijos, entonces, ten mucho cuidado, eso que dice, Lady, es muy cierto. Sí, y ahora, pues muchísimo más, como dice el hermano, la ideología de género, está más, queriéndola meter a la familia, o sea, queriendo quitar lo que Dios ha ordenado, verdad, queriendo desplazarlo, y meter ese tipo de ideología, donde ahora todo es permitido, donde, pues ya no, no, no se diferencia un hogar, o una familia, como Dios la creó, y ellos la quieren hacer, creer de otra manera, o sea, que se pueden, juntar, como quieran, verdad, entonces, tenemos que estar muy atentos, verdad, tanto, en el ambiente, sobre todo, que nuestros hijos, se están desarrollando, pues puede ser en el colegio, puede ser los amigos, que realmente, incluso, los programas de televisión, que se miran, esas cuentas, que nosotros pagamos mensualmente, por ver, X, aplicativo, para ver películas, y no sé qué, quizá, pues, esa parte, me gustaría también, que Fran, les comentara, que nosotros, dentro de las renuncias, que hicimos, esa fue una de las cosas, que renunciamos, perdón. Sí, correcto, bueno, yo tenía, un canal, que pagaba, empecé a ver, que, lo que estaban dando, el contenido, ya se estaba, desviando, verdad, entonces, lo primero que hice, fue dejar de pagarlo, no era correcto, la televisión, ya no, la vemos mucho. Creo que todos sabemos, más o menos, qué, qué tipo de canal, comenzó con un contenido, pues, de ideología, género, y todo esto, y que no falta una serie, o algo que tenga de esto, ya sabemos. Bueno, y la tele, nosotros decíamos, bueno, es un apoyo, en el sentido de que, nos daba diversión, supuestamente, pasábamos más tiempo, en la sala, viendo la tele, y nunca conversábamos, como familia, ahora tenemos espacios, para conversar en familia, ya no es necesario, tanto la tele, si la encendemos, es para buscar, dominos de, para buscar, o los heraldos, heraldos del evangelio, buscar, buscar otros canales, pero todo, enfocado, a nuestro crecimiento espiritual, o sea, yo, mi YouTube, mi historial, lo tenía, lleno de muchas cosas, que nada que ver, totalmente cambié eso, en mi cuenta personal, de Instagram, solo ponía, cuestiones mías, vanidad, pura vanidad, también lo dejé, verdad, yo creo que hay que hacer muchas renuncias, y ahora sobre todo en la tecnología, verdad, porque si no la sabemos usar, si nuestros hijos no la saben usar, pues es momento de orientarlos, dejar de pagar todo ese tipo de contenidos, que no abonan nada, a una familia, y empezar a buscar realmente, al Señor, a través de, si existen, ocupémoslo, pero para buscar el bien, verdad, para el crecimiento de un hogar, en la fe, así es, entonces, como una conclusión, o recomendación, como la familia, que ahora son, llena del Espíritu Santo, sabemos que hay muchas familias, que actualmente están sufriendo, por diferentes cosas, verdad, ya sea que, no han logrado todavía, esa unión familiar, en la oración, de repente algún hijo, que, pues no alcanzaron, en el proceso de conversión, no han alcanzado todavía, a traerlo de vuelta, al camino correcto, muchísimas, madres de familia, padres de familia, que sufren, escribiéndonos, de que, mi hijo no entiende, mi hijo acá, mi hijo allá, ¿qué recomendación pueden dar como familia, para que no se desesperen ellos, y puedan mantenerse siempre firmes, en el rezo del Rosario, en búsqueda de los sacramentos, en la celebración de la Santa Misa, y que no se abandonen de Nuestro Señor? Bueno, yo, quizá me quisiera referir puntualmente, a las mujeres, a todas nosotras, que tenemos, esa gran labor, de esposas, madres, que veamos, y sigamos, el ejemplo de Nuestra Señora, o sea, tenemos el modelo, perfecto, para, para, para seguir, para, podernos acompañar, fiémonos de ella, o sea, es que ella está, con sus brazos abiertos, esperando que nosotros, nosotros lleguemos, y, y, y le pidamos, a veces, puede ser que, que algunos de los que nos escuchan, dicen, pero es que yo ya, tengo hasta, mis rodillas, de castadas, de tanto orar, por una conversión, pues sigamos, o sea, no paremos, nosotras, mujeres, mamás, esposas, no paremos de orar, por nuestra familia, no paremos de rezar, eh, se dan los milagros, o sea, para mí, nuestra vida, ahora es un milagro, o sea, yo, de verdad, no me la puedo, atribuir a mis fuerzas, no puedo atribuírmela, porque, ah, yo soy buena, nosotros estamos, iniciando, como les digo, este camino de conversión, estamos en pañales, pero, algo, si tenemos, la certeza, que no estamos solos, los problemas, siempre están, o sea, siempre hay dificultades, en nuestra familia, no somos la, la familia perfecta, y de verdad, queremos dejar, claro eso, que, ahora que estamos en ese camino, estamos siendo también atacados, estamos siendo, eh, hay muchas dificultades de todo tipo, en la familia, entonces, pero ahora, que es la certeza que tenemos, que no estamos solos, que vamos acompañados de nuestra madre, que todo se lo entregamos a ella, incluso, esas preocupaciones, esas, esas debilidades, que nosotros tenemos, porque estamos inclinados al pecado, humanamente, verdad, pero, de la mano de ella, podemos, porque ella nos lleva a nuestro Señor Jesús, entonces, mi recomendación es, no paremos de orar, no paremos de consagrar a nuestros hijos, aunque ellos, no hayan hecho el proceso de consagración, consagrémoslo nosotros, o sea, entreguémoslo desde ya a nuestra madre, ella los va a tomar en sus manos, y ella, eh, no va a perder, o sea, no va a perder a ninguno de sus hijos, pues, tenemos el ejemplo de Santa Mónica, lloró, 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 y oró, por la conversión de San Agustín, de su esposo, y pudo ver, y ahora tenemos un santazo, San Agustín, entonces, tenemos muchos, muchos modelos de mujer, santos, santas, en nuestra iglesia, que, que tenemos que, que conocerlos, para que también nosotros nos fortalezcamos, y no paremos de orar. Sí, yo quizás, abonar también, eh, tenemos los hombres al ejemplo de San José, verdad, yo me he agarrado mucho de la mano de San José, yo a él le pedí mucho, que me ayudara a ser como él, verdad, humilde, silencioso, orador, eh, entonces, San José a mí me ha ayudado muchísimo, verdad, y tengo que mencionarlo acá, hombres, doblemos rodillas, eh, dejemos el machismo a un lado, verdad, y seamos más hombres, orando, siendo humildes ante nuestro Señor, y aceptar todos nuestros errores, y no dejemos esto, es el arma más poderosa, que podemos tener, verdad, ante todo lo que el mundo le quiere enseñar a uno, esto te aparta del mundo, el rezo del Santo Rosario, con el Rosario en la mano, eh, es el arma más poderosa, que yo he podido tener, y, le doy gracias a Dios, pues, por darnos este regalo hermoso, a través de nuestra Madre Santísima, pero, hombres, no dejemos, eh, de orar, va a ser muy difícil, sobre todo, cuando hemos llevado una vida, híjole, verdad, pero, poco a poco, o sea, no desfallezcamos, poco a poco, el Señor va a ir derramando desagracias, pidámoselas a Él, que Él, como un Padre amoroso, nos las da, verdad, y, vamos a ver el cambio, en nosotros, y eso también va a servir, para ejemplo de nuestros hijos, y para el bien de nuestras familias. Excelente, muchísimas gracias familia, por haber compartido, eh, pues, algo del fondo de su corazón, cosas que, son quizás, muy privadas, muy personales, espero que con mucho cariño lo han hecho, para, eh, la gloria de nuestro Señor, del apostolado de nuestra Madre Santísima, y, pues, para llevar ese, ese apostolado, ese amor, a cada uno de ustedes, antes de finalizar, nada más quiero compartirles, de que, a raíz de todo, este cambio, de todo esto que han hecho ellos, pues, han creado un apostolado también, eh, del rezo del Santo Rosario, y me gustaría, pues, que lo puedan compartir también a nuestros hermanos, para que se puedan unir, recuerden que nuestra Madre Santísima, ha dicho, que, se debe de rezar el Rosario completo, todo el día, nosotros con el Ejército del Santo Rosario, hacemos, un misterio, pero es responsabilidad también, de cada uno de nosotros, poder hacer, más, entonces, les queremos proponer, así como les proponemos también, que recen en el Ejército del Santo Rosario, que recen con nuestros, queridos heraldos del Evangelio, también tenemos una propuesta acá, y ya con eso tienen sus tres Rosarios. bueno, realmente, ¿qué nos ha motivado, para, para crear, como este apostolado en familia, es el amor, el amor que le tenemos a nuestra Madre, queremos devolver, eh, pues, indignamente, un poquito de lo que, ella nos ha dado, y es así como surge, pues, en el mes de septiembre, puntualmente, este apostolado, que, ni sabíamos, o sea, qué iba a hacer, ni nada, solo, era una inspiración, pues, que, que en ese momento tuve, eh, y yo le decía, a ellos, porque, no fue sola, o sea, fue en conjunto con ellos, yo los involucré, de un primer momento, y yo les decía, tenemos que hacer más, o sea, yo sé que ya le estamos sirviendo, a nuestra señora, por medio de la elaboración, de las bolsitas, que yo era algo, que le pedía servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir, y bueno, me lo concedió, verdad, silenciosamente, pues ahí, pues nadie me mira, verdad, solo nosotros nos vemos, cuando estamos en ese servicio, y bueno, lo mismo, pero yo decía, yo, yo quiero servirte más, y así como yo, tuve la oportunidad, de que por medio, de un canal de YouTube, verdad, poder aprender, a rezar el Santo Rosario, y pues muchísimas otras cosas más, así, devolver un poquito, de eso, que, pues ahora hay, nuestro corazón, de verdad, que quisiéramos, pues en mi caso, yo quisiera gritarlo, verdad, todo lo que yo me estaba perdiendo, todo lo que yo me estaba perdiendo, por poner mi mirada, y mi corazón, en las cosas del mundo, y de verdad, algo que también quiero, como decir, es de que, no nos importe, que no nos importen, las críticas, que vayan a venir, cuando empiezan a haber, un proceso de conversión, no nos importe, de verdad, tenemos que ser valientes, porque van a haber muchas críticas, van a haber muchos ataques, obviamente, las personas nos han conocido el antes, verdad, y es cuando empiezan a haber un cambio, en cada uno de nosotros, empiezan a hacer señalamientos, y dicen, ah, pero ahora, dice esto, pero era así, entonces, y empieza ese ataque, y ese señalamiento, cuando, pues, un dedito nos está señalando a nosotros, pero el resto a ellos, verdad, entonces, no nos importe, que no importe, si, si, si vamos a ser criticados, o sea, cada vez que recibamos una crítica, ofrezcámosle al Señor, eso es algo que también, pues, hemos aprendido en eso, ofrecerle todo al Señor, o sea, a guardar silencio, cuando debemos guardar silencio, pero también a declarar y denunciar, verdad, cuando las cosas no están bien, y tenemos que ser valientes, porque el Señor nos quiere así, más en esos tiempos difíciles, tenemos que ser familias valientes, y decirle sí al Señor, pues, en las buenas, y en esos tiempos críticos también, así que, bueno, el apostolado surgió así, con esa necesidad, y esa gana de gritarle al mundo, que Dios existe, que Dios nos ama, que tenemos una madre, que está con nosotros acá, en ese momento, y bueno, empezamos con Instagram, realmente fue, fue, donde empezamos a publicar, yo decía, pero es que, volvamos a lo básico, a lo básico, que tenemos que hacer, los cristianos católicos, digamos, de entrada, pues, leer la palabra de Dios, verdad, el evangelio diario, y fue así, que surgió, pues, el apostolado, subiendo el evangelio, a esa red social, que habíamos hecho, ya, para nuestra señora, y nuestro señor Jesús, consagremos también, nuestras redes sociales, nuestros celulares, o sea, que sea todo, para la gloria de Dios, en mi proceso de conversión, como les digo, cuando yo inicié, empecé a quitar muchas cosas, muchas cosas, de mis redes sociales, también, pues, tengo que decirlo, a quitar gente, que no me amonaba, a mi crecimiento espiritual, quitar, y casi que consagrar, verdad, mi red social personal, y, y bueno, se va, muchas personas se van, porque empiezan a ver contenido, ya, que ya no es atractivo, verdad, ya no salía, en bikini, por ejemplo, entonces, ya se empiezan a ir, porque obviamente, eso choca, choca con, eh, eh, la gracia choca con el pecado, verdad, entonces, eh, que no les importe, que no les importen las críticas, que no importe nada, al final, somos nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, y el Señor, o sea, quien, quien nos debe de importar realmente, lo que diga de nosotros, es el Señor, pues de ahí, nadie más, verdad, así que, eso también es algo que, 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 nosotros queremos, como trasladarle, de que, no importa lo que el mundo diga, entonces, bueno, el apostolado, volviendo al apostolado, en, en YouTube, empezamos en el mes de octubre, con el rezo del Santo Rosario, en familia, o sea, eh, nosotros lo hacemos diariamente, en familia, ya nuestra sala, ya tiene un altar, dedicado, pues a nuestra señora, a nuestro Señor, y, y a lo que tenemos en nuestro corazón, está reflejado en ese altar, verdad, entonces, ya el altar, ya no es para la televisión, ahora es para rezar, eh, perdón, nuestra sala ya no es para, para la televisión, es para, para rezar, y decíamos, ¿por qué no llevarlo? o sea, ¿por qué no mostrarlo al mundo? ¿verdad? o sea, ¿por qué no? y fue así que surge, ya en YouTube también, en el mes de octubre, justo en el mes del Santo Rosario, todo es providencial, o sea, nada es planeado, todo el Señor lo manda así, y nosotros, sí nos pusimos como una meta, digamos, y es que si por lo menos, una persona tenemos, en cualquiera de las dos redes, por esa persona vamos a continuar, no importa, no es un tema de seguidores, no, no los vemos como números, o sea, son almas, son almas, que están ahí, y que para nosotros, pues, están en nuestras oraciones, ¿verdad? todos los días, todos los días, están en nuestras oraciones, nosotros no sabemos, a quién le podemos hacer un bien, no sabemos a quién le podemos hacer un bien, con lo que, con lo que nuestro Señor nos pone en el corazón, y pues nos damos muchas sorpresas, realmente, porque nosotros empezamos a subir el Santo Rosario, obviamente lo compartimos el canal, con nuestros familiares cercanos, ¿verdad? nuestra familia no es tan grande, es bien pequeñita, entonces, hubo momentos en que dijimos, bueno, no, no sé qué tal, si mejor ya no, ¿verdad? porque, pues, también el tiempo no lo tenemos como, todo eso lo hacemos por las noches, en las madrugadas, porque, como les digo, nosotros trabajamos, somos empleados, y tenemos que, ese tiempo no lo utilizamos, pues, para el apostolado, pero sentíamos que no le estábamos dando como, lo que nosotros queríamos, que era el 100, ¿verdad? pero nos llegó, como les digo, no sabemos para quién, de verdad, de quién vamos a ser instrumento, y cuando nosotros estábamos casi decidiendo, de que, pues, quizás ya no, ¿verdad? no continuamos, nos llega la sorpresa, de que, pues, mi suegra, que creo que nunca había rezado el Santo Rosario, lo estaba haciendo diariamente, con los videos que nosotros estábamos subiendo del Santo Rosario, y para nosotros fue una impresión que, de verdad, le dimos tantas gracias a Dios, porque, es que nos reclamó un día, sí, no lo había visto, y lo programé mal, como empezábamos no sabía, entonces lo programé mal, y, y me dice, hijo, hoy no subieron el Santo Rosario, y yo, mamá, y usted lo está haciendo, sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo con ustedes, no lo hago con nadie, entonces, súbanlo, por favor, y yo, si ahí está mamá, entonces, me fui a fijar, y vi que lo había programado mal, y, y entonces, lo, lo reprogramé, y ya, 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 lo pudo ver tranquilo, entonces, fue para nosotros una sorpresa, porque ella lo está haciendo, y quizás es la, la, la persona uno que dice, Lady, que por ella no lo dejaríamos también, y por todos los demás que se han unido, yo creo que, todos están esperando el nombre, del canal, con ansias, así que, se lo vamos a dejar a Lady, para que diga el nombre, bueno, el canal se llama, Católica Activa, Católica no porque lo haya creado una mujer, o porque sea de una mujer, verdad, porque se puede asociar a eso, no, Católica porque se refiere a nuestra iglesia, somos, católicos, y debemos, y estamos, de verdad, obligados a ser activos, a, a, a ser católicos practicantes, amar los sacramentos, a buscarlos, a desearlos, así que, el canal se llama Católica Activa, pues no es para hacerle promoción, pero, pues el nombre, eh, ahí está, se están uniendo, pues poco a poco, poco a poco, almas, porque yo no lo veo como números, son almas, y, y una de las cosas que quizás, solo para, para cerrar, aparte de mi suegra, pues también, providencialmente, cuando nosotros, en dos momentos, habíamos decidido, ya no, empezamos a ver en los comentarios, eh, peticiones, intenciones, entonces era como, no, o sea, no los podemos dejar, verdad, o sea, pueden ser uno, dos, no importa, pero, no los podemos dejar, yo, pues, desde el primer momento, me propuse que, si llegaba una petición al canal, pues, yo tengo la posibilidad de estar muy cerquita de una parroquia, donde está el Santísimo Sacramento, eh, 24 horas, y pues, la llevo hacia nuestro Señor, entonces, no se queda solamente en nuestra casa, sino que son presentadas todas las peticiones, pues, ante el Santísimo Sacramento, así que, pues, ahí estamos, el Señor, estamos, como le digo, y siempre le digo al Señor en mis visitas al Santísimo, aquí estoy, o sea, usame y usanos, para, para lo que consideres, y que todo, todo sea para la gloria de Dios. Excelente, bueno, ya escucharon el nombre Católica Activa, así que, querido ejército del Santo Rosario, les pedimos de su apoyo, para que vayamos a dejar un poquito de nuestro amor y cariño a Católica Activa, se pueden suscribir al canal, y pueden comenzar a seguir también el resto del Santo Rosario, recuerden que son tres rosarios al día, por lo menos, lo que nos pide esta señora, rosario completo, así que, ya saben, pueden rezar con nosotros tempranito, pueden rezar con los heraldos del Evangelio, y pueden rezar en Católica Activa también, para que, eh, podamos cumplir con lo que nuestra madre nos pide. Muchísimas gracias familia, por haber estado con nosotros, por haber compartido, eh, tanto, eh, tanta riqueza que les ha dado, nuestro Señor a través de, de nuestra Señora del Santo Rosario, y pues, esperamos que no sea la última vez que compartamos en cámara. Muchísimas gracias, pues, por la oportunidad realmente de poder, pues, compartirles un poco de nuestra vida. Sí, gracias, eh, Dominus Tecund, hermano Mario, hermana Monse, eh, pues, realmente para nosotros, ustedes han sido, eh, eso que nos ha impulsado, ¿verdad? Me gusta ver sus, sus programas en YouTube, eh, me han enseñado muchísimo cosas que yo no sabía, cosas que pensaba que, que no eran pecados, pues, el hermano Mario nos las aclara, jajaja, y también el testimonio, el testimonio de él, pues, me ayudó mucho a, a mí también, ¿verdad? Entonces, sigamos también Dominus Tecund, les hacemos también esa invitación, démosle like, jajaja, 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 este canal de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, nos vemos, nos vemos hasta la próxima. nos vemos,